Luego de que en los primeros 100 días de su gobierno al frente del municipio de Silao se presentaran varias masacres que conmocionaron a toda la sociedad de Guanajuato y de que a nivel nacional lo acusaran de simplemente lavarse las manos, este lunes 17 de enero el morenista Carlos García Villaseñor anunció que han llegado 400 elementos de la Guardia Nacional a Silao para calmar las cosas, mismos que permanecerán en el municipio de manera indefinida. Tenemos esta correcta coordinación con la parte federal, con la parte del estado y con la parte municipal y hoy les quiero comentar que ya tenemos aquí cerca de 400 elementos de Guardia Nacional instalados aquí en Silao y se van a quedar aquí en Silao por el tiempo que sea necesario, si es necesario un año, si es necesario los tres años de la sesión, si es necesario el tiempo que sea necesario, pero vamos a darle la tranquilidad a Silao y a todos los ciudadanos tanto de la zona urbana como de la zona rural. Silao merece una ciudad tranquila, pero merece que estemos coordinados. Entonces les quiero anunciar que tenemos más de 400 elementos ya de la Guardia Nacional desplegados a lo largo y ancho de todo el municipio de Silao en coordinación con la FESPE, en coordinación con la policía municipal. García Villaseñor aseguró que él no se lavó las manos, que se trata de un asunto de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Parte del municipio seguro, la verdad es que ustedes ven, bueno, lamentablemente tuvimos hechos que no, que aunque yo dije que no son competencia del Estado, sí dije que son competencia de hacer la correcta coordinación con las diferentes dependencias. Hoy tenemos esta correcta coordinación con la parte federal, con la parte del Estado y con la parte municipal. El presidente municipal de Silao aseguró que la policía municipal se concentrará en hacer su trabajo de prevención y en la atención de los delitos de bajo impacto. La policía municipal seguirá atendiendo todo lo que es robos a falsete, robo a casa de habitación, los delitos, digamos que se podrían llamar menores, que son la prevención del delito y una policía cercana a la ciudadanía. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, Héctor Almaguer.